El juego, Tarrío delante de Leiva Gol, 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 gol ¡Gol! De Tarrío El talismán Tarrío marca Primer gol del Racing Minuto 8 y 40 segundos de partido El pase en profundidad para la carrera de Tarrío Se quedó solo delante de Leiva Y nada pudo hacer el portero cordobés Para que sube el primer gol del Racing al marcador Marcó Tarrío El público que se viene arriba Racing de Ferraluno Minuto 8, Marcó Tarrío, Córdoba 0 Arriba de puños el balón para Adolfo Y atención porque es penalti parece Puede haber señalado penalti el colegiado Y efectivamente Atención porque hay penalti Y veremos porque hay una tarjeta Yo creo que es para Clavero la tarjeta Y ahora también para Leiva Todo esto pasa en el minuto 12 La tarjeta que se la voy a apuntar A Clavero definitivamente Esta segunda que hubo El penalti está claro que lo ha señalado el colegiado Yo desde aquí no puedo adivinar Qué puede haber sido Habría que ver una repetición El caso es que El penalti Está señalado San Román Parece ser que va a ser el jugador que lo ejecute Tarjetas para Clavero y Leiva San Román tiene la oportunidad de aumentar la cuenta Tampoco ha habido demasiadas protestas Algo tiene que haber pasado Ahí va San Román Gol, 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 gol Gol Del Rafing San Román El segundo gol del Rafing Minuto 13 De la segunda parte El Rafing Merced este penalti Amplía la ventaja en el marcador Racing de Ferrol Dos Tarrio y San Román de penalti Córdoba club de fútbol Cero Pero Puede ser a puerta Y el gol 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 Del Rafing Marcó Nandi en propia meta Es el tercero para el Rafing El saque de Manu Directamente a puerta Y Nandi Perdón Juanito Juanito es el que ha introducido El balón Despistando totalmente A su portero Leiva El tercer gol del Rafing de Ferrol Rafing 3 Minuto 30 de partido Córdoba Cero Y es justo en este momento Cuando se va a producir el cambio Al final va a ser Iván El sustituido También buen partido Del ex jugador del Moraro Aplaudido por el público en su salida Entrará Mitchell No se varía Por tanto el esquema de juego Que plantea Arteche 3 a 0 Venza el Rafing Resultado claro El Córdoba Que ahora se va a venir muchísimo más arriba Ahí está El centro Demasiado pasado De lanza No llegó Sí, evitó Aguado Que saliera por línea de fondo Ramos De banda Ramos El autopase Llega antes Javi El tercer gol del Rafing Que ahora sí Ha callado definitivamente A los aficionados cordobeses Manel Carreras por banda derecha Llega Taparro Clavero El centro atrás Samper Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol Del Rafing Samper Ha sido, perdón Alberto Increíble el central racingista Ha corrido todo el campo Y ha mandado al fondo de la red El servicio de Manel Es el cuarto del Racing Sentencia prácticamente el partido Racing 4 Córdoba 0 Si no pasa nada raro Estos tres puntos se quedarán en Ferrol Cuando lamentablemente Hay incidentes en la grada Gracias Ampere El caracoleo de este El desmarque de Manet Le ganó la espalda Clavero Puede ser el quinto Gol, 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 gol Gol De Manet El quinto El pase en profundidad de Michel Vio bien el desmarque de Manet Y este sin ningún tipo de posición Y después de ganarle la espalda Clavero Bate por alto a Leiva Es el quinto para el Racing Racing de Ferrol 5 Córdoba 0 Minuto 39 de partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!